Hoy, voy a prender el fuego, a calentar de nuevo, con todo. La estufa Messi es la mejor, no se compara su calor. Soy la dueña de mi corazón. Amesti, la dueña de mi corazón. Toda la línea Amesti la encontrás en Adeleste Amoblamientos, Yanastasio Kilómetro 21, 2682-2376. Adeleste es familia. Finalizó el encuentro aquí en el Estadio Ciudad de La Plata, donde Nacional cayó 3 a 1 con Estudiantes de La Plata y quedó afuera de la Copa Libertadores. Bastante molestia en el vestuario tricolor, sobre todo con la última incidencia. Un penal dudoso a favor del equipo local, lo cual le dio la clasificación. Así se expresó su director técnico tricolor, Alexander Medina. Bueno, yo creo que sí que lo vimos todo, ¿no? Creo que Nacional fue hoy despojado de la próxima fase de la Copa Libertadores, donde el juez claramente incidió en el resultado. Y bueno, es un día triste, ¿no? Un día triste porque creo que no hubo justicia. Y bueno, hoy fuimos despojados netamente de la próxima fase. Bueno, la postura es a raíz del mal arbitraje. Nos dejó con 10 jugadores en los minutos finales, en un momento trascendente. Obviamente que el rival a veces juega y bueno, y empujó. Y bueno, y también con una ayuda arbitral bastante importante. Obviamente nosotros somos conscientes de lo que hicimos bien, lo que hicimos mal. Hicimos un muy buen primer tiempo y en el segundo tiempo, bueno, a través de un cúmulo de cosas, llevaron a que el juez cobrara ese penal en la hora y bueno, fuéramos despojados. Y bueno, lo que pasa es que tenemos que levantarnos enseguida, tenemos otros objetivos por delante. Este era un objetivo que nos generaba mucha ilusión. Pero bueno, hay que seguir trabajando, principalmente en lo mental. Creo que nosotros hubiésemos sido merecedores de estar en la próxima fase, pero bueno, por un tema extradeportivo no lo pudimos hacer. Ahora hay que levantarse, seguir adelante. Y bueno, sabemos que es duro para nosotros los uruguayos pelear una Copa Libertadores cuando vos ves cosas rarísimas en este tipo de cosas. Y bueno, la verdad que es de un sabor amargo. Coco, vos estabas más cerca de la jugada de los dos penales. ¿Qué pudiste ver? Bueno, yo le manifesté al árbitro que me parecía que había hecho un desempeño bastante correcto hasta ese momento y me había generado una tranquilidad que a partir de ese instante dejó de ser por el simple hecho de que se ve claramente que toca la pelota a Arismendi. Por lo menos desde mi perspectiva, yo no estoy en la perspectiva del árbitro, pero en definitiva nos queda esa sensación a mí en lo personal de ver la jugada desde cerca de que realmente tocó la pelota. Bueno, digo, nosotros la verdad tuvimos una actitud importante durante todos estos partidos. vinimos acá a tratar de llevarnos la clasificación. No pudimos y bueno, ahora hay que seguir a trabajar, hay que levantarse rápido para lo que viene. El final del partido, Cacique, más que nada, tu reacción fue en ese momento calentura. ¿Después lo pensaste al menos brevemente al final de partida? No, no, fui a preguntarle por qué había echado a Bergesio, por qué había cobrado el segundo penal. Condicionó totalmente el trámite en los minutos finales. Y bueno, nada, pero obviamente no obtuvimos respuesta después. No pasó a Mayores, fue solamente a consultarlo, que obviamente que ya no da para nada. Pero bueno, son sensaciones y en las pulsaciones muy altas que estamos nosotros los que somos partícipes de estos partidos. Bueno, fue un producto de todo, fue un producto de todo. La verdad que nosotros hasta el primer gol estábamos bien, y después vino un segundo gol y bueno, después vino la expulsión de Bergesio. Quedar 11 contra 10 en un momento clave fue importante. Pero bueno, hicimos un muy buen primer tiempo y un mal segundo tiempo, eso es la realidad. Y estaba bastante de frente, sí. Bueno, en definitiva, en realidad ya no hay nada que hacer, esa es la verdad. En lo personal, elijo no hablar de mala intención por una cuestión lógica. No tengo más prueba que lo que se vio en definitiva, como para acusar a alguien de que fue un despojo hacia Nacional. Y hay una cuestión que la vida me ha enseñado y que en definitiva la asumo de esta manera, y es que cuando se actúa de mala fe, no digo que este caso sea, pero cuando se actúa de mala fe, la vida te devuelve alguna cuestión complicada. Por lo general, te lo digo porque me ha pasado a modo personal de que cuando me he comportado mal, la vida se ha encargado de castigarme. Así que hay una cuestión que me tranquiliza y es eso, todo vuelve. Así que otra pregunta, por ahí ahora, después del partido, ¿pensás que por ahí se demoró un poco con los cambios? Bueno, ahora, a ver, estábamos con algunos jugadores tocados en la cancha y bueno, tuvimos que manejar diferentes situaciones porque Jorge estaba mal, porque su niño no estaba tampoco bien. Y bueno, son situaciones que uno tiene que ir manejando en el aspecto deportivo y obviamente que fue decisiones en el transcurso del mismo. Había jugadores que no estaban bien y bueno, producto de eso, hay un jugador que sale, que es Jorge, que ya no estaba bien en el inicio del primer tiempo. El equipo tricolor que va a partir sobre las 10 de la mañana rumbo a Montevideo va a llegar sobre las 10 de la mañana aproximadamente para entrenar directamente pensando en el torneo intermedio. Seguí toda la información a través de nuestra página web en tirandoparedes.com.uy